¿Saltar? Eh, muy bien, ¿y quién va a ser el primero? ¡Selónimo! ¡Miguel! ¿Qué fue eso? ¡Dante! ¿Qué hiciste? Mi abuelita nos va a matar, rompiste su cochinito con todos sus ahorros para su vejez. ¡Miguel! ¿Qué hiciste? ¡Fue Dante, abuelita! ¡Ya te dije que no quiero ese perro cochino en la casa! No es un perro cochino, es un guía espiritual. ¿Guía espiritual, mis chanclas? Esas sí te van a ayudar a pensar. ¡Ay! ¿Y ahora qué voy a hacer con ese dinero? Lo voy a tener que usar y no tenía nada pensado. Ojalá alguien me ayudara a decidir. ¿Quieres pasar tardes inolvidables y disfrutar del mar en un paisaje paradisíaco? ¡Sí, sí! Ven y conoce este maravilloso lugar. Hawái, te espera. Abuelita, parece que la televisión nos escuchó. La televisión es nuestra guía espiritual. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, cómo crees, Miguelito! A las primeras cinco personas en comprar los boletos, les regalaremos el 80% de descuento. Así que apúrense. Sí, ustedes, Miguel y Abuelita Elena, la promoción se acaba. ¡Corran, corran! ¡Guau! ¡Ay, ahora sí que me dio miedo ese aparatejo! También pueden llevar a sus mascotas. ¡Ah, abuelita! Es nuestra oportunidad de salir de vacaciones. Este año no hemos salido ni a Xochimilco, ni de la colonia, ni de la cuadra. Es más, ni a la vuelta de la esquina. ¡Ya, ya entendí, Miguel! ¿Entonces? Mmm, yo creo que sí. Miguel, me hace falta unas buenas vacaciones. Ya me regresaron los dolores de la asiática. ¿Qué asiática? ¡No, burro! Ash, no sabes nada. Mejor vamos a apagar. Se van a acabar los lugares. Sale y vale, Miguelito. ¡Buro, cuidado! ¡Ay, abuelito! ¡Qué grande fila! ¡Mira cuánta gente hay! ¿Estás segura de que es aquí? ¡Sí, Miguel! Fórmate donde haya mucha gente porque algo están regalando o es barato. ¿Me puedes vender dos boletos y medio para la promoción del comercial Hawái? ¿Por qué dos boletos y medio, señora? ¡Ah, pues porque el perro paga la mitad! Sí, señora, pero... ¿Tienen un descuento del 80%? Sí, señora, pero es que aquí uno es para el viaje de Hawái. ¡Si no tengo mi descuento, conocerás el poder de la chancla! Oye, ¿y tiene playa ese lugar? Sí, pero... Ya no tenemos. Ok, ok, voy a buscar dos lugares. ¡Tres! Sí, tres. Toma el dinero, abuelita. Uy, ¿no tenían más monedas? Abuelita, ¿qué son estos boletos que compraste? ¿Qué? ¿Que dónde es la pista de aterrizaje? ¿Yo qué voy a saber, Miguel? No sé por qué nos vendieron estos boletos. ¿Qué? ¿Esto era lo que decía la promoción? ¿Qué? Creo que vamos a tener que saltar de este avión. Tiene que ver el dinero con tu pensión. No tiene nada. Mejor ya no vamos a hablar. No te escucho. Hablamos cuando aterricemos. ¡Señoras y señores! Y, perrito, en pocos minutos el avión alcanzará la altura y posición ideal para que ustedes salten. ¿Saltar? Sí, con el paracaídas, obviamente. ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿Tenemos que saltar del avión con el paracaídas? ¡Eh! ¡Yo siempre quise hacer eso! ¡Yujú! Eh, 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 eso, eh, eso es seguro. Claro que es seguro. Miguelito, agarra todas tus chivas y vamos a saltar. ¡Órale, Dante! ¡Tú también carga algunas cosas! Eh, muy bien. ¿Y quién va a ser el primero? ¡Miguel! ¿Qué? 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 ¿Yo, yo, 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 yo por qué? ¡No seas chillón! Si no saltas hay tabla. Digo, chancla. Creo que prefiero la chancla que, 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 que saltar. Es, es, está muy, muy alto. ¡Qué alto, ni qué ocho cuartos! ¡Vas, Miguel! ¡Salta! A la una, a las dos... ¡Cuida las maletas! ¡Mi chancla! Y es el único par que traje. ¡Voy por ella! A la una, a las... ¡Geronimo! Ay, yo no sé para qué me contratan si nunca me hacen caso. ¡Pulú, pula! ¡Auch! ¡Anti! ¡Auch! ¡Auch! ¡Guácala! ¡Me traje toda la arena! ¡Ay! Por lo menos cayendo algo blandito. Porque a mi edad es muy peligroso. ¡Ay! ¿Dónde estará Miguel y el perro feo? ¡Abuelita! ¡Estoy aquí! ¿Dónde? ¡Ay, mi Miguelito! ¿Cómo estás? Con un kilo de arena dentro de mí. ¡Ay, pero bien! ¡Ah, bueno! ¿No has visto mi chancla? ¿No cayó por aquí? ¡Auch! Creo que ya lo encontré. ¡Gracias, Miguelito! Abuela, ¿qué clase de bolitos compraste? Pues los de la tele, Miguel. ¡No seas burro! Pero el avión no tenía asientos y ni aterrizó. Además, solo nos dieron una fruta y un agua. Pues por eso estaba tan barato. Ya no te quejes. Pudiste haber caído en medio del océano y nunca nadie te hubiera encontrado. ¡Ah! Sí, creo que sí. ¿En dónde estará el hotel en el que nos hospedaremos? Ni idea. Creo que... ¡Estamos perdidos! ¡Apsilio! ¡Apsilio! ¡Hasta para la isla! ¡Búrgula! ¡Ay! ¿Y ahora qué haremos? Ya me está dando hambre y aquí no creo que vendan gorditas de chicharrón. Tenemos que buscar el hotel. ¡Ay, Miguelito! Pensé que ya te habías dado cuenta, pero te lo voy a decir. Esto es una isla desierta. ¿Qué? ¡Estamos condenados a la muerte bajo el sol! ¡O peor! ¡Devorados por una bestia terrible! ¡O tal vez moriremos de hambre! ¡Abuelita! Tranquilo, Miguelito. Estás con tu abuela. Por lo menos de hambre no nos morimos. Ya sabes que yo puedo cocinar hasta una piedra y queda bien sabrosa. Está bien. Yo puedo ir a explorar los alrededores. Ándele, mijo, porque ya me estresé con tus mieditos. Dante, vamos. Dante. Dante. ¡Qué gallina tan grande! Vaya, hasta que ese perro inútil caza algo. ¿No se les antoja un caldo de gallina? ¿O unas alitas? ¿Un pollito arrostizado? ¡Dante! ¡Ay, Dante! ¿Dónde estabas, amigo? Abuelita, creo que Dante encontró algo. Vamos a seguirlo. Espero que haya encontrado un fogón para cocinar este gallito. ¡Bienvenidos a la aldea! ¡Abuelita! ¡Ay, perdón! Es que me espanté con ese hombresote. Pero si solo nos estaba dando la bienvenida. Son mis instintos, Miguel. No me critiques. Una abuela siempre tiene que estar alerta. Pásame mi chacla. Creo que lo mataste. ¡Ay, nadie se muere de un chanclazo! No reacciona. ¡Ay, pues creo que ya colgó los tenis! Pero él no usa zapatos. Mmm, con razón. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No es la chica de la película? ¿Qué perrito tan lindo? Sí, sí, yo soy. Soy Moana. Mucho gusto, Dante, Miguel y abuela Elena. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué le pasó a Maui? Le cachó una chancla en la cabeza. ¿Una chancla? ¿Cómo pasó eso? Me espanté y lo ataqué. No es nada personal. Con razón te encontramos. Porque tú vives en Hawái. Ah, pues Hawái. Lo que se dice Hawái no es. Estamos en una isla de Hawái. Las Islas Polinesias. Ah, se parecen mucho. Con razón todo estuvo tan raro desde el inicio. ¿Y cómo le hicieron para llegar hasta acá? ¡Uy, mi hija! Esa es una historia bien larga. Ahí cuando tengamos tiempo se las cuento. ¿Dónde podemos comprar los boletos de regreso? Uy, abuelita Elena. Eso también va a estar largo. ¿Por qué? Porque los aviones pasan aquí cada mes. ¡Ay, hijo! Así que tiene tiempo de ir contándome su historia. Lo que pasa es que no tenemos mucho turismo por estas islas. Todos se van a Hawái. ¿Pero cuatro semanas? ¿No hay otra forma? No, por eso les preguntaba. ¡Ay, no! Ahora sí me va a dar algo. ¡Ay, qué pasó! ¡Se desmayaron! ¡Dales el caldito que preparé! ¡Ay, Eray! ¿En dónde estamos? En las Islas Polinesias. Sí, Dante. No es Hawái. Tomen esto que les preparo a mi abuela. Los hará sentir mucho, mucho, mucho mejor. ¡Mmm, esto está riquísimo! ¿Qué es? Es una receta ancestral. Pues a ver si me pasas la receta. Podemos intercambiar. Me parece perfecto. Mira, ven. Te voy a enseñar. A ver. Por lo menos mi abuelita está feliz. ¿Tú también? Sí, Dante. Tienes razón, Miguel. Yo puedo escuchar a los animales. Y Dante dijo que lo único que les queda es divertirse. Que si están aquí es por algo. ¡Guau! ¿Te sorprende que hable con los animales? No. No me sorprende que Dante haya dicho tantas cosas profundas en dos ladridos. Ven, Miguel. Te voy a enseñar nuevas aventuras. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos, vamos! ¡Síganme! ¡Vamos, Mona! ¡Vas! ¡Sí, sí! ¡Pásala! ¡No, no, no! ¡Pásala, pásala! ¡Ay, aquí estaba yo! ¡Ay, no sé jugar fútbol! ¡Una, dos! Ven, mira, Miguel. ¡Vamos, vamos! ¡Síganme! ¡No, no lo sueltes! ¡No lo sueltes! ¡Se te va, se te va! ¡No lo sueltes! ¡Ay, no! ¡Ya se te fue! ¿Y qué es esto? ¡Oh, tú, éntrale! ¡Te va a gustar! ¡Y, Jim! ¡Creo que está demasiado fuerte! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Ea, ea! ¡Uh, qué buena fiesta! ¡Sí! ¡Eh, eh! ¡Uh, qué buena fiesta! ¡Sí! ¡Vamos, Mona! Ven, mira, Miguel. Así. ¡Siéntelo! ¡Si, la, 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 la!